Digo yo me voy a capela Digo yo me voy a capela Digo yo me voy a capela Contigo yo me voy a capela Tú sabes que es más rico chingar sin condón Ese totito está lindo y te huele cabrón Contigo yo me voy a capela En la bellaquera cogemos un notón Bebemos, roleamos, enrolamos y prendemos un vlog Me voy a capela y no me importa En esa chorillo gasto la torta Encima se monta y se revolca Empieza a soltarse cuando se da boca Champaña, no le gusta el boca El pantalón me abajo se le aborca Yo siempre le causo múltiples olgas Amor, yo le envié el piña a los telefrenos Fumando y bebiendo Lincoln se venó Antes usábamos condones pero ya no Yo se la mame y ella me lo mamo Yo fui el que la entrenó Pero todo callao que se quede entreno Que se quede entreno Ella se engariñó Desde la primera vez que me le trepa encima Toda la espalda maruñó Ahora dice que soy yo Dice que soy yo el mejor que la rompió Se le babió, se la vivió Me vine y se la bebió La diabla conmigo después se jugó Vamos la bellaquera Con tu pantalón y rosita pantera Tú siempre vas a recordarme Como recuerdan al Tonka en cantera ¿Dónde está la soltera? Mis putas no son guardias pero todas cooperan Vamos a hacer un negocio Si me das las tetas te doy la cartera Gata, gata el rosario, tijera Con su amiga se vuelve tijera Piedra, papel y tijera Manece chicando y chique con ojera Oye Tu mujer me llamó pero me lo mamó Nunca le meto y exagera Tengo la delantera A la puta más fresca la meto en nevera Yo me voy a capela Y tú sabes que eso no se le hace a cualquiera Y se dice que tu novio es chótico, perra Está ahorrando y ya pronto se opera Yo le doy sin usar profilácticos Y a su panty le rompo el elástico Y tiene dildos de goma y de plástico Yo soy más bellaco que romántico A capela pero la echo afuera Me llevé de la selva otra fiera Y se lo doy como ella lo prefiera Dicen que la vencí de la tercera Y tú y yo en un cuarto haciéndonos cantos Luzas de micrófono yo ni le canto Por mí le llegó a la isla del encanto Me protegen en la ciudad y en el campo Pero contigo yo me voy a capela Sabes que me gusta chingar sin condón Mientras me venía ella me lo mamó Y le tiraba whisky y mi Nutella Y sin pensarlo se lo atragando Y de mi pila hice un par de povos Contigo yo me voy a capela Tú sabes que es más rico chingar sin condón Ese totito está lindo y te huele cabrón Contigo yo me voy a capela En la bellaquera cogemos un otón Bebemos, roleamos, trollamos y prendemos un blanco Contigo yo me voy a capela Me muevo y le saco a bichuelas Tú me gustas de que estaban en la escuela Yo soy el gallo que la pone loco y le clava, le vuela Le pone las dos manos y como quiera no lo agarra Ella hasta llora cuando el loco la agarra Pero de placer su deseo es volverme a tener Deja yo el vibrador centro apuñala Y como quiera a mí que me quiere tener Yo quiero que tú veas cuando viras los ojos Antes de entrar lo primero lo mojo Digo yo me voy a capela Porque tú me gustas Ando en la calle fumando y borracho Buscando a mi puta Me voy a capela Donde sea donde quiera Me he metido pepa Le he metido pepa Acapelokis más que contigo Te le eché la boca y en el ombligo Nunca te obligo tampoco a tortigo Y tú amiguita curiosa conmigo Ricos sin condón Lombre tu tajón Joma lombre tu blón Ojo chino Come jocón Vaso de la copa de vino Cojo un notón A chorro Ya se vino un vacilón contigo a capela Aunque te peña me graba chingando Pero no le enseñes Diciarte la teta Pa' que te ordeñe Y posiciones nuevas Pa' que te enseñe Contigo yo me voy a capela Sabes que es más rico chingar sin condón Ese tortito está listo y te huele cabrón Contigo yo me voy a capela Con la bellaquera cogemos uno a todos Loleamos, bebemos, chingamos y prendemos un blog Contigo me voy a Weedle Chupa como vampiro Como media te viro El chinón con mi chiro Los parchos anticonceptivos Adentro te la tiro Me mira y te miro Me llama y yo le llevo al tiro Pa' darte castigo Debajo el ombligo Cien mil de las cuentas retiro Pa' de joyas en diamante y en zafiro La que no te castiga verá medio manilo Conmigo estás toda mojada como río en hilo Cuando te voy a verme de pilo Ponte boca abajo en posición de cocodrilo Por los dentines ahí si quieres te ventilo Me pido el Versace y los partiste hilos Para esa popoda tengo a mi pupilo Me meto una roll y vuelvo y te aniquilo Ya